Cuando ya no me quieras No me fijas cariño No me tengas piedad Compasión ni temor Si me diste tu olvido No te culpo ni río Ni te doy el disgusto De mirar mi dolor Partiré cantorriendo Mi poema más triste Cantaré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Ahí Detendré mi camino En un pueblo lejano Y allí moriré Sé que ya no me quieres Me lo han dicho tus ojos Partiré por las rutas Que no tienen final Vagaré siempre Y partiré sin enojos Y mis labios sin besos Cantarán un madrigal Partiré cantorriendo Mi poema más triste Cantaré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Ahí Detendré mi camino En un pueblo lejano Y allí moriré Partiré cantaré Y allí moriré No Ni